¡Gracias! ¡Gracias! Arrastra cada pieza a donde encaje en el puzzle. ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Estupendo! ¡Has terminado el puzzle! ¡Mira! ¡Tu huevo se está rompiendo un poco! ¡Juguemos más! ¡Estupendo! ¡Has terminado el puzzle! ¡Genial! ¡Se ha roto un poco más! ¡Juguemos más! ¡Bien hecho! ¡Estupendo! ¡Has terminado el puzzle! ¡Lo estás haciendo fenomenal! ¡Mira todas esas grietas! ¡Juguemos más! ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Has terminado el puzzle! ¡Ya casi está! ¡Oigo sonidos que vienen de dentro! ¡Juguemos más! ¡Buen trabajo! ¡Estupendo! ¡Has terminado el puzzle! ¡Tu huevo está eclosionando! ¡Guau! ¡Has hecho eclosionar a Delipe! ¡Ahora puedes jugar con él en el jardín! ¡Bien hecho! ¡Aquí tienes otro huevo! ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Has terminado el puzzle! ¡Mira! ¡Tu huevo se está rompiendo un poco! ¡Juguemos más! ¡Genial! ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Has terminado el puzzle! ¡Genial! ¡Se ha roto un poco más! ¡Juguemos más! ¡Estupendo! 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 ¡Has terminado el puzzle! ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Has terminado el puzzle! ¡Estupendo! ¡Estupendo fenomenal! ¡No siento chicas! ¡Este que estoy hablando con mi hermano! ¡Juguemos más! ¡Juguemos más! ¡Dani! ¿Por qué está jugando? ¡Lo has conseguido! ¡Lo has conseguido! ¡Estupendo! 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 ¡Esto es! ¡Estupendo! ¡Has terminado el puzzle! ¡Estupendo! ¡Has terminado el puzle! ¡Tu huevo está eclosionando! ¡Guau! ¡Has hecho eclosionar a... ¡Te diursa! ¡Ahora puedes jugar con él en el jardín! ¡Bien hecho! ¡Aquí tienes otro huevo! ¡Genial! ¡Estupendo! ¡Has terminado el puzle! ¡Mira! ¡Tu huevo se está rompiendo un poco! ¡Juguemos más! ¡Estupendo! ¡Has terminado el puzle! ¡Genial! ¡Se ha roto un poco más! ¡Juguemos! ¡Has terminado el puzle! ¡Latén! Gracias.